¿Qué es el señor director de la Unidad Nacional de Protección? Con todas las dificultades que hoy tenemos y con lo que ha crecido desafortunadamente la inseguridad en todas las regiones del país y especialmente y lo lamentable de las estadísticas más altas en mi amado departamento de la Arauca, hoy se nos están quitando las garantías para el partido de oposición que hoy somos el centro democrático en el departamento de Arauca. Se le está desmontando la seguridad a nuestros dirigentes del centro democrático de Arauca, presidente. A nuestra directora del partido, la doctora Carmen Sireña Saray Tobar de Ataya, una señora aguerrida trabajadora que además los miserables de la FARC le asesinaron a su esposo, es alcalde al doctor Ataya. Le asesinaron a su esposo, le corrieron toda su familia, tuvo que sacar a sus hijos del país incluso. Y hoy el CEDEN le desmonta la seguridad, le quita el vehículo y sus hombres de seguridad a una persona que le ha perseguido el ELN y las FARC, que le han quitado su economía a esa familia. Una economía de 60 años de ganadería y se le llevaron todos sus ganados, que tienen todas las dificultades de inseguridad en el departamento de Arauca. Y hoy, señor director de la unidad nacional de protección, dejamos bajo la responsabilidad de este gobierno y del director de la unidad nacional, la seguridad de la directora departamental del centro democrático en el departamento de Arauca y de la dirigencia del departamento de Arauca. Se nos están quitando las garantías que necesitamos para seguir ejerciendo nuestro derecho a hacer oposición en el departamento de Arauca y del país, sin contarle de otras situaciones de otros también dirigentes del centro democrático en varias partes del país. Apreciado presidente, muchas gracias.